Hoy no pienso comprar palpitas de mar Te he preparado la cena, algo especial para ti El miércoles yo no puedo No, no, por anoche digo Es que tengo el cumpleaños de Celia ¿Otra vez Celia? ¿Pero cuántas veces la he cumplido este año? ¿Qué pasa? Al menos yo tengo amigas Eh, yo también tengo amigos Un militar con cabeza de rinoceronte que se llama Adolfo Un zombi con metrallita que se llama Tere La gente con la que juegas online no son tus amigos, cariño Veo el capítulo sin ti que ya son tres acumulados Pues te esperas y te ves esa que estás viendo tú solo Además nunca has tenido problemas para autosatisfacerte Esa ya me la he terminado Si es que acabas todo muy rápido Es que si lo vas alargando sin necesidad ¿Alargando? Un capítulo cada dos semanas no es ver una serie Pues que veo más cosas, pero de las que veo yo sola Porque ya apenas vemos la nuestra Porque siempre estás cansado, es que si ves tantas tú solo Además siempre de lo mismo Porque si no hay viajes en el tiempo, agujeros negros en cuevas O niños abducidos, no Y luego, claro, no tienes ganas de ver nada conmigo Que normal Porque después de ver lo que tú ves Es que hay que hacerse un croquis y cinco doctorados para entenderlo Y yo soy más de sentir Bueno, pues si no te hartaras tanto de sentir con todos los coñazos Esos que ves, no me dirías luego que no estás para pensar Normal que solo estés para dormir Además, no me gusta la ciencia ficción, no es un argumento Es como decir, no me gusta el drama Hay más géneros, aparte de gente de hospital que se lien entre ellos Veo más cosas Me tiro a media ciudad y comento lo pequeña que la tenían todos con mis amiguitas superpijas Para Oh Celia, has visto esa serie que es exactamente la misma que la anterior Pero en versión adolescente con tía superreal del montón ¿Me quieres parar? Que sepas que hay mucha, mucha gente a la que le gusta lo que yo veo También a muchos y a muchas les gustan los agujeros negros, los viajes temporales y los niños Te juntas con gente a la que le gustan los niños ¿Pero qué dices? Estás enferma No me líes ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor deberías quedar con esa gente a ver series ¿Eso te gustaría? No, no, no O sea Que llevamos mucho tiempo juntos y sabes que te quiero Sí Pero a lo mejor podríamos probar a ver series con otras personas ¿Me entiendes? ¿Podríamos intentar? No Ahora que ya sabes que me encanta hacerlo todo contigo Pero lo de las series ya hace tiempo que no Quizá eso nos ayudaría Quizás podría estar bien Quizá nos弟ac idioma Quizás probablemente se divertirte por el link en los subjetos Quizás podría estar más aparecido